Buenos días, profe. ¿Qué más, Diego? ¿Cómo te va? Excelente, profe. Excelente, vamos. Sí, vamos a ver. Vamos a ver quién se va a alborotar lo del COVID. Ahora que mañana dan ya la vía libre. ¿Y volveríamos a clase? No, todavía no, porque están prohibidos el número de personas, todavía juntas. ¿Y el colegio es muy pequeño, además? Sí, eso... Hay muchas dificultades ahí también. Eso ya, yo creo que este año ya queda así. Ya, eso es difícil que lo presenciaran. Hay más riesgo así que se apague. No hay un control. Si el gobierno caracterizara medios salubres y cosas así, mejor dicho, no habría problema, pero el gobierno no. Tiene que salir del bolsillo de los propios colegios y eso no da... Por lo menos en un colegio como el donde están, no hay presupuesto, porque hay mucho personal tampoco. Sí, señor. Pero ya se puede sentar, profe, tranquilo. Este, ¿qué te iba a decir? ¿Por dónde quedamos nosotros? ¿Me recuerdas? Tiene un segundo. Ya, ya le digo, profe. Quedamos en el tema de... Ahí, ¿cómo se llama eso? Le envió la foto. No estábamos graficando funciones, todavía no Sí, estamos graficando para el plano cardesiano La recta Exacto ¿Qué le pasó a los demás? Todavía no han entrado Ya veo Bueno, vamos a ver Dame unos dos minutos Sí, sí Thank you Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Bueno, muy bien. Fíjate ahí que nosotros, en resumidas cuentas, estamos aprendiendo a representar funciones en un plano cartesiano. Esto es de vital importancia porque es lo que más adelante van a poner en práctica con todas las matemáticas y hasta incluso con la física. Pero eso es importante entender lo que son las funciones, reconocer los elementos de las funciones. En general, vamos a como que formalizar lo que hemos hasta ahora comprendido de las funciones. Dice acá, una función se puede representar mediante la expresión verbal, la expresión algebraica, la tabla de valores o la representación gráfica. ¿Qué hemos de ahora apreciado? Por ejemplo, cuando hablamos de expresión verbal, cuando hacemos una descripción utilizando el vocablo, las palabras. ¿Y igual a f de x igual a x a la 2 y eso? Exacto. Que otra persona, si tú le dices y igual a x2 menos x más 1, la otra persona ya te está entendiendo de que estás hablando de una función. O si dices f de x igual a 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 x igual o ecuación mediante la cual se expresa la función. Ahí vamos a encontrar términos que, si es álgebra, en álgebra estudiamos las letras. ¿Cuáles son las variables? A y B. No, las variables. X. X y? Y. Y. Esas son las variables. Y recuerda que X recibe el nombre de variable independiente, y Y se le llama ¿cómo? ¿Constante no es? No, variable dependiente. ¿Por qué? Porque depende de los valores de X. Ya, como ya sabemos que X y Y son variables, entonces también tenemos claridad de que X es independiente y Y es dependiente. ¿Y de qué independe Y? Depende de los valores de X. Y cuando dice que constante es el término que aparece en la expresión algebraica que no tiene variable. En ese caso, ¿cuál sería el de arriba? ¿Cuál sería el de arriba? Uno. Uno, ¿verdad? En el caso de la ecuación de abajo, en la función de abajo, Y igual a X más 3, ¿cuál sería el término independiente que también se le dice? O la constante. El 3. El 3. Y ese 3 será las veces, será las veces de lo que llamamos nosotros B. Ese será el B. O sea, tomemos hasta el signo, porque a veces se nos olvida que es el signo. Es más 3. Si te preguntaran, ¿cuánto vale B? Vale más 3. Ojo que eso es en la función lineal. Si es una función lineal, es una línea recta lo que nos debe dar al graficar. ¿Cuánto vale la pendiente? La pendiente, ¿cuál será? Descubra cuál es la... No, es el valor que está delante de la variable. Que en este caso sería 1. Ahí estoy diciendo que la pendiente vale 1. Y 1 positivo. Listo. Esos dos valores se sacan siempre con relación a los números. Esa es la expresión algebraica. Ahora, nosotros ya sabemos acerca de la tabla de valores, ¿verdad? Construimos la tabla de valores. Son dos arreglos, dos filas o dos columnas. Dos filas si los ponen horizontal o dos columnas si los ponen vertical, de arriba hacia abajo. Lo importante es colocar siempre en la primera, colocar el X y después, ¿cuánto vale Y? Porque si te dan la función, tienes que buscar el valor. Y la representación gráfica es construir la gráfica de la misma en los pares ordenados que aparecen en ellos. ¿De acuerdo? Será un resumen de lo que hemos hasta ahora tratado y que hemos tocado en todos estos temas que se han abordado. Eso es, visualizar gráficamente una serie de valores para ver cómo nos quedaría estructurado. Por ejemplo, tenemos esa función A de X igual a 2X al cuadrado. Nos dicen que los valores cuando X vale 0, A de X es 0. Cuando vale 1, vale 2. Cuando vale 2, vale 8. Cuando vale 3, vale 18. Cuando vale 4, 32. Súper magnífico que a mí me dieran ya la tabla elaborada. Que puede ser un caso. Hombre, ¿cuál es el paso siguiente? Graficarla. Graficarla. Entonces, ahí es donde veo la utilidad de usted saber graficar. Cómo grafico. Ahí yo les dije se tratarán de conseguir este programita que se llama GeoGebra. Que lo pueden descargar también. Y vamos a ver. Vamos a borrar esto que yo estaba trabajando. Estaba trabajando esto. Vamos a dar una nueva entrada. Esta es cuando ya tengo la tabla hecha. Entonces, me sirve más usar Excel en estos momentos. Borro. ya yo sé que aquí sería la función sería A de qué? A de X igual a qué? ¿Cómo que la tenés? A de X 2X a la 2. 2X a la 2. Perfecto. Me salió un fantasmita por ahí. No me di cuenta cuando ingresó la joven. Me asustó. Profe, en serio. No me di cuenta cuando entraste. ¿En qué momento? No te vi. Profe, si usted fue el que me admitió. Mentira, profe, ya se lo hizo. automáticamente. Ah, ok. Ya tiene registrado tu nombre, por eso es. Ya. Ok. Ah, entonces, fíjate, tienes X y tienes A de X, ¿verdad? Esa sería la misma Y o F de X. Solamente, ahora usted no se va a asustar porque, profe, usted siempre nos ha dicho que es F de X. No sea bobito, no sea bobita. A de X, en este caso, es la función. Solamente que la F la cambiamos por A. ¿De acuerdo? No debe haber problema por eso. Y anotamos la tabla de los valores. Los valores de X van de dónde a dónde. Cero. De izquierda a derecha. Sí, 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 pero en la tabla. Estamos en la tablita. Cero, uno, dos, tres y cuatro. Sí, en la tabla, ¿verdad? Sí. Sí, en la tabla. Vamos a ver si estoy colocando yo correctamente. Si no te están viendo allá, están, ¿dónde está el profesor? Uno, dos, tres, cuatro. Entonces, sería, ahora sí, Miguel. Cero, ahí está Miguel. No se le escucha bien. Ya, profe, ya. Ah, ya. cero, uno, dos, ¿hasta qué? Hasta cuatro. Hasta cuatro, sí. Dos, tres, y cuatro. Bien. La función que tenemos es ADX, que cuando vale cero, cero, cuando vale dos, la otra vale ocho, la otra vale dieciocho, y la última vale treinta y y dos. Mire, seleccionas ahí, seleccionas y te vas donde dice insertar. Buenos días. Buenos días. Insertar, te buscas donde dice gráficos, y coge la primerita de dispersión. Ahí está. Seleccionas un puntico, mira que todo automáticamente se selecciona, le das clic derecho, y le dice agregar línea de tendencia. Y ahí te van a salir lineal, esa es polinómica, porque el grado es dos o más. Debes seleccionar siempre la polinómica. Esa es la que más se ajusta, la línea que se ajusta exactamente a los puntos. ¿Sí te das cuenta? Al lado que observas, grado dos. Y ahora colocas, bajando, colocas la ecuación. Ahí está. Dos X a la dos, menos tres X. Tres por diez a la menos catorce. Eso es enorme, ese valor. Y listo. Ahí tenemos. Esa sería nuestra función graficada. ¿Sí se dieron cuenta? Facilito hacerlo en Excel. Facilito. Tiene que tener la práctica. Y lo que tiene en celular, ahí hay una aplicación que uno puede descargar también de Excel, que también te permite hacer todo esto. Debes bajarle el tamaño de los números más reducidos. Te estoy enseñando algo que vas a utilizar mucho cuando estés en la universidad, estés en el trabajo, que te va a servir también para graficar. Imagínate que te pongan a administrar las ventas, los ingresos. Ya tú tienes más o menos una idea de cómo hacerlo. Siempre es la función la que va en el eje Y y siempre, generalmente, el tiempo se coloca en el eje X. Tiempo siempre es el independiente. Y fíjate en el caso de los recibos de luz o de agua, siempre se mira en el eje X se mira el eje el tiempo, que en este caso serían mes. Mes. Mes a mes. Si tiene 12 meses, allá abajo tienen que aparecer 12 pasos. Aunque en los recibos creo que vienen son los 6 últimos meses. Y acá en el eje Y que colocan ellos en esos resumen, esos recibos, colocan el consumo, cuánto se consumió. Allá utilizan un gráfico estadístico que se llama un diagrama de pareto, un histograma, que también le dicen, que te muestra detalle a detalle según la altura del bloque o de la columna cuál fue el consumo del mes. Y la utilidad que tiene es que rápidamente eres capaz de decir en qué mes hubo más consumo o en qué mes hubo menos consumo. Te podrías imaginar que no contáramos con gráficos y que fueran solamente tablas y que se le mirara como 365 veces los datos y descubra usted cuál es el mayor y cuál es el menor. Entonces, le tocaría a usted mirar detalle, dato por dato, a ver cuál es el mayor, cuál es el menor. En cambio, la utilidad que te da una gráfica es eso, que automáticamente percibes cuál es el valor máximo y cuál es el valor mínimo. Por eso, en matemáticas, el modelo matemático se construye así, que le decimos en física formulita, formulita. Realmente, el verdadero nombre debe ser modelo matemático. Por eso, yo le digo modelación y no me gusta decirle fórmula. Esa es la utilidad que tienen las gráficas. Bien. ¿Alguna pregunta hasta el momento ahí? Bueno. Por ahora no, profesor. Bien. Vamos a ver ahora. Ahí podemos apreciar. Esa fue la gráfica que nos dio a nosotros allá. ¿Sí la pueden ver? La visualizo. se sitúa en el plano cartesiano con ella. Tengo la tabla de valores, simplemente es ir al plano cartesiano y graficarla. Y ya con eso me doy cuenta. Ahora, si te da una línea recta, es una función lineal. Si aquí observo que es una curva, es porque la función es cuadrática. Esa es la diferencia. Y eso es lo que determina cómo una función queda desarrollada o no. Bien. Vamos a ver. Esto es de octavo. Esto es de séptimo. Aprovechar algo de ella. Esto ya lo vimos también. Esto es cuando te dice que la función es creciente si la línea va subiendo, ¿verdad? De izquierda a derecha se supone que vamos avanzando. De izquierda a derecha van aumentando los valores. De abajo hacia arriba van aumentando también los valores. O sea, del X negativo al X positivo van aumentando. Del X, del Y negativo al Y positivo van aumentando los Y. Y ahí definimos lo que es una función creciente, una función decreciente y una función constante. La función constante siempre va a conservar una línea recta que sea completamente horizontal al eje de las X. vamos a ver. Vamos a ver. esto es lo que abarca el estudio que estamos haciendo. Una función lineal es una función de variables real que tiene una forma especial. Esa parte es la que me interesa. Mírala. Ahí. ¿Cuál es la forma especial que tiene? Ahí está. ¿Alguien que la lea? Y igual a Fx igual a MX más B. Si yo hablo de Y ya sé que es la misma F de X y además ya nosotros sabemos que M es la pendiente y B es el intersecto el intersecto en Y. Ese intersecto puede ser hacia arriba positivo o hacia abajo negativo. La pendiente me dice hacia dónde está inclinada si es hacia arriba me dará pendiente positiva si es hacia abajo me dará una pendiente negativa o si es una línea horizontal me dará de pendiente cero el resultado. Ahí lo podemos ver en las que observamos aquí al lado. Vamos a ver ahí. Podemos ver estas. Esa es una pendiente positiva. Mira cómo se representa M es mayor que cero y eso es cierto. Los números mayores que cero son positivos y esa función será llamada lineal creciente o mira cómo se expresa en matemáticas cuando es negativo y ahí me dirá que va decreciendo que esos valores van siendo cada vez menores y por ende la función será también negativa. sm menor que cero me va a indicar a mí que son todos esos valores menores que cero que son los números negativos. Por eso le diré una función decreciente. Y no sé si estará aquí si es constante que es completamente paralela. Aunque aquí creo que no muestra un ejemplo pero sí es claro tenerlo en cuenta. Es decir si ella fuera completamente en este sentido esa sería una pendiente igual a cero. Ahora si me hubiera dado una línea así esa es una pendiente indefinida. Realmente son cuatro casos pero lo que más interesa aquí es conocer cómo se le llama a cada caso. Los dos principales que son creciente o decreciente el caso particular donde es completamente paralela al eje X donde la pendiente vale cero y un caso poco frecuente que es cuando la pendiente es indefinida. bien además en el día de hoy vamos a darnos cuenta de la utilidad de la pendiente y de la utilidad del corte en el eje Y que siempre debemos buscar estos dos elementos y analizarlos y poder tener una idea hoy vamos a agregar algo más y es lo que aparece aquí encerrado en el círculo que si yo tengo dos puntos cuáles quiera cada uno lo defino x1 y1 y el punto 2 tendrá también su coordenada x2 y2 yo puedo hallar la pendiente por una fórmula que dice y2 menos y1 sobre x2 menos x1 de acuerdo importantísimo eso yo puedo encontrar la pendiente si solamente me dan los dos puntos y ya cuando tenga la pendiente ya puedo darme una idea para poder trazar la línea dibujarla y conseguir el valor de la pendiente y el valor donde se corta en el eje y o sea el intersecto en y de esa manera tendríamos como que esa capacidad ya más analítica más a fondo de una función lineal entonces necesito básicamente conocer los dos puntos vamos a tomar eso que vemos allí ahí dice voy a llevarme ese pedacito allá al tablero vámonos al tablero ahí está qué dice el ejemplo a ver alguien que lo lee determinar la ecuación y realizar la gráfica de la función lineal correcto 2,3 y B es menos 2,1 exacto esos serían los dos puntos verdad ahora ustedes no se me van a bloquear el profe pero es que el primero usted le llamó P1 claro eso no tiene nada de problema el punto 1 que me dan ahí es el 2,3 que sería las veces del A y el punto 2 sería menos 2,1 que sería las veces de quién del B exacto o sea lo que estamos haciendo es como un cambio de variables ahí pero eso no hay problema ahí no hay problema es lo mismo entonces ¿qué hay que recordar? ¿qué hay que recordar? ya lo voy a borrar porque ya no lo vamos a utilizar anda ¿cómo es que se borra esto? ahí ya tenemos los dos puntos ¿verdad? ¿qué hay que recordar? ya me dan los dos puntos ¿qué hay que hacer? sería la pregunta tenemos 2 y menos 2 arriba y luego se cumplía 3 y 1 abajo ¿de dónde saca? a ver profe yo digo que primero hay que utilizar la forma independiente la fórmula independiente no independiente sino pendiente 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 sí porque yo te escuché independiente no sé me equivoqué ok entonces ¿qué hay que hacer? a ver Diego para hacer ese paso primero tenemos que razonar ¿ya? por eso ganan los abogados los casos porque sabemos paso a paso qué hacer primer paso ya tengo los dos puntos segundo vamos construyendo con la pendiente ya lo dijo Miguel ahí la pendiente que es igual ¿me la recuerdan? y2 menos y1 y2 por 2 y1 sobre x2 x2 menos y1 x1 lo que digo sobre x1 ahí estoy borrándola ¿listo? ¿de acuerdo? bien ¿qué necesito de acuerdo a la fórmula? necesito conocer los dos puntos punto 1 tiene coordenadas x1 coma y1 y el punto 2 tiene coordenadas que x2 coma y2 comparo esto con esto me ayudo si este es el punto 1 las coordenadas serán x1 y1 ahí pequeñito usted puede escribir la misma historia si este es el punto 2 el primero será x2 y el segundo será y2 y ahora sí ¿qué hay que hacer? encontrar la pendiente encontrar la pendiente a partir de los dos puntos y ahora reemplazando ¿verdad? reemplazando ¿en dónde? en la fórmula en la fórmula de la pendiente la pendiente ya sabemos que es m son los pasos bueno reemplazamos escribimos nuevamente la fórmula para saber de dónde salen las cosas pendiente es igual a y2 menos y1 sobre x2 menos x1 ¿de acuerdo? reemplazamos reemplazamos miramos lo que tenemos arriba aquí empieza con y2 ¿cuánto vale y2? lo busco ahí en los puntos 1 1 menos mira que sigue el menos de la fórmula menos 3 ¿cuánto vale y1? vale 3 abajo ¿qué tenemos? x2 ¿cuánto vale x2? menos 2 menos 2 menos 2 menos mira que es el de la fórmula hay que colocarlo obligatoriamente x1 x1 vale ¿qué? menos 2 menos 2 2 ¿verdad? ¿preguntas hasta ahí para poder avanzar? ¿no hay preguntas? bueno repinto ya sé que es 1 menos 3 y acá menos 2 menos 2 bien ¿cuánto da arriba y cuánto da abajo? arriba da menos 2 y abajo da menos 4 eso se restan los de arriba y se coloca el signo en mayor que es menos 3 negativo y queda menos 2 y abajo se suman se coloca el mismo signo que está repetido menos negativo y se suman 2 más 2 4 ahí se pueden cachar los signos o menos entre menos te va a dar todo positivo y sacas mitad 1 y mitad de 4 2 ¿verdad? 2 ajá o sea que nuestra pendiente ahí da ¿cuánto? 1 medio 1 medio si la quieren convertir a una fracción decimal eso da 0, 0,5 tercer paso tercer paso grafico grafico graficar graficar hacemos la grafica hacemos la grafica para hacer la grafica tomo los dos puntos que ya yo conozco una pregunta y no hay que ya el primero el intercepto con el eje si eso lo podemos hacer directamente no te preocupes ya ahora en el siguiente paso primero vamos a graficar vamos a partir de lo más sencillo que ya dominamos para ir adentrándonos como encontramos ese intercepto de B listo ya está claro esa parte de la pendiente verdad no hay problema bueno graficamos para ello llevamos al plano cartesiano situamos en el plano cartesiano situamos en el plano cartesiano este es el eje X y este es el eje Y ¿cuáles son los puntos? vamos a ver el primer punto ¿cuál es? 2 ¿2 es qué? 2,3 2,3 correcto vamos a situar 2,3 cada uno lo vamos a tomar de uno uno o quedaría aquí ¿verdad? ¿de acuerdo? ¿alguien no está? ¿de acuerdo? objeción estoy bien situado 2,3 ¿ese es el punto número qué? uno uno y usted lo va colocando ahí punto uno dos coma tres ¿de acuerdo? vamos con el otro punto ¿cuál es el punto dos? menos dos coma uno menos dos coma uno menos dos coma uno vamos a situar menos dos coma uno en menos dos es x negativo y un lugar hacia abajo ese sería el lugar del punto dos menos dos coma uno y observo que puedo trazar la línea que une esos dos puntos me recuerda en geométrica algo que dice que por dos puntos pasa exactamente una línea una línea ¿qué? recta por dos puntos pasa exactamente una línea recta ahí está ya ahí acabo de graficar ahora ¿qué sucede? vamos al cuarto paso cuarto paso tenemos la ecuación de la línea recta y la ecuación de la línea recta ya sabemos que es y igual a ¿qué? a mx más más p utilizaremos eso la ecuación de la línea recta y ya tenemos algunos valores ¿cuáles serían? a ver y voy reemplazando ¿cuánto me dio la pendiente? un medio un medio x es el valor que puede variar y más b es el que me hace falta buscar hasta ahí lo planteo como me interesa buscar el valor de b yo sabré en ese momento que el valor de x debe ser cero repito para encontrar este valor aquí ya yo sé que aquí vale ¿cuánto x? debe valer entonces si yo sé que x vale cero todo esto desaparece todo esto desaparece tendría entonces que y es igual a b ese se le llama el intersecto intersecto perdón el intersecto con y lo busco en la gráfica exactamente donde se cruza en este punto ¿cuánto vale el y ahí? b ¿eh? ah uno uno ya yo sé que vale el y vale uno y el x vale cero se busca el intersecto gráficamente esa es una manera entonces ese b ese y es igual al b que es el intersecto ¿vale cuánto? uno y ahora sí puedo completar la ecuación de la línea recta tengo y es igual a la pendiente que vale un medio por x más uno esa sería la ecuación de la línea ¿de acuerdo? esa sería la manera sí señor eso es como decir el paso a paso el paso a paso el paso a paso ¿alguna pregunta? nada profe ninguna pregunta todo está claro ahí la encontramos directamente de la gráfica el intersecto ya sabemos la pendiente la pendiente nos dio positivas la pendiente positiva indica que es creciente mira como tiene coherencia lo que estoy haciendo es creciente quiere decir que va hacia arriba va aumentando ¿cierto? y en el caso tal de que la pendiente fuera negativa el número que está delante de la x sería negativo iría bajando que sería lo contrario vamos a suponer allá nos vamos allá al geogebra vamos a ver aquí colocamos por ejemplo dos puntos vamos a colocar uno aquí ¿sí le salió ya la geogebra? sí sí señor ahí está el plano cartesiano entonces yo quiero colocar dos puntos quiero colocar selecciono dos puntos me dice ahí selecciono dos puntos ubicación vamos a ver ahí está ahí está seleccionando selecciono este por ejemplo y lo selecciono con este ahí tiene los dos puntos mira mira donde te sale cuál debe ser la ecuación de la línea recta por supuesto que aquí no está despejado el y vamos a ver si nos da la opción de despejar esto ahí está y igual a qué ¿cuáles fueron los puntos que teníamos ahora? vamos a probar ¿cuáles eran los puntos que teníamos ahorita? 2, 3 vamos a ver espérate un momentito ahí está 2, 3 y menos 2, 1 me recuerdan tiene mejor memoria que yo 2, 3 2, 3 y el otro es menos 2, 1 menos 2, 1 sería ahí ahí tengo el otro punto le sale y igual a x más 1 debe ser la línea y igual a x más 1 ¿y por qué tenemos nosotros acá 2? vamos a ver hay un error ahí menos 2 da 1 aquí 4 sería un medio menos 0,5 y está despejada la fórmula y igual a mx más b o la ecuación paramétrica que es y menos y sub 0 igual a m por x menos x sub 0 que esa también se puede usar aquí se toman los dos puntos toman uno de los puntos cualquiera por donde pasa toma por ejemplo más facilito 2,3 ese punto 0 2,3 lo tomo como base y lo reemplazo donde haya si este es x 0 este será x 0 y es 0 y reemplazo y menos cuánto vale y sub 0 vale 3 es igual la pendiente la pendiente nos dio cuánto un medio por x menos x sub 0 que vale 2 desarrollamos esos paréntesis y y y menos 3 y menos 3 igual a 1 medio de x menos 1 despejamos y menos 1 medio de x menos 4 menos 4 igual a 0 destruimos ese fraccionario multiplicando por 2 todo quedaría 2y menos x menos 8 igual a 0 menos 8 me sale completamente diferente aquí sería 2y igual a x más 2 hay que ver qué fue lo que pasó ahí con la pendiente porque debe dar